¿Qué tal mi gente? Rocío Carrasco ha sido preguntada por David Flores y Rocío Flores y es increíble lo que ha contestado. Vamos a ver qué habría dicho. Fue el día en el que cumplió 47 años, el día 29 de abril, y en el que había aprovechado para estrenar ese día esa nueva línea de cosméticos RC Sin Care. Así que si os parece, vamos a ver qué es lo que habría dicho la chipionera. Felicidades. Gracias. O madrileña, yo ya no sé ni lo que es. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado el cumpleaños? Bueno, con amigas, lo vemos, ¿no? Sí, con todas mis niñas, bien. ¿Qué se has pedido? Bueno, esto es como todo, ¿no? Siempre se empieza con preguntas, típicos los Sergio de Europa, pero no. Primeras preguntas para ganártelas sobre su trabajo, su proyecto, su boda, cosas que le ilusionan, y ya luego zasca, ¿no? El tema de los hijos. ¿Quién? A tu vida, hija mía. No, yo estoy bien. De momento que todo siga así, que todo vaya bien. En un buen momento, como diría la canción. Sí, muy bien. Bueno, es verdad que desde el documental, parecía que después del documental no se iba como una rosca, y oye, no se puede quejar, está teniendo muchos proyectos. Yo creo que lo de Masterchef, bueno, con otro nombre, ¿no? Bueno, era un proyecto, bueno, era un Masterchef encubierto con otro nombre. Y, bueno, no para de picotear aquí y allí, ¿eh? Sigue teniendo trabajo. ¿Cómo? Vacación. Sí, 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 todo bien, todo bien. ¿Has estrenado hoy Cosméticos? ¿No has estado con otros compañeros? Sí, hemos estrenado R.C.R. Skincare y todo. Bueno, R.C.R. Skincare, que hay que recordar que él estaría haciendo la competencia a Rocio Flores, a su propia hija, con esa línea de Cosméticos de Pharmacy. Con lo cual, pues, bueno, no sé si... No sé, vosotros cómo lo veis. Yo no sé si decir que se ha copiado, porque claro... A ver, me imagino que eso no nacería de... No sé si ha nacido de ellos la idea de, bueno, voy a hacer una crema. O le han propuesto y casualmente ya ha dicho que sí. Pero, a ver, me resulta casual. No sé. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ha soplado la vela? Sí. Virgencita, que me quede como estoy. Pues sí, que sí. Bueno, esta frase que está utilizando Sergio de Europa Press fue la que usó en la promoción de, bueno, este falso Masterchef, en la que dijo, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Que siga trabajando y que siga haciendo cosas que me diviertan y cosas que puedan beneficiar a los demás. Y ya está. La boda, te vas, nos casamos pronto. Sí, bueno. A ver si os fijáis, va un poco encadenado, ¿no? Primero le pregunta por lo último, el tema del laboral, las cremas, la boda, cosas que a ella le gustan, que le fa bien, ¿vale? Y mientras que va a ir dejando un like, ahora viene la pregunta bomba, después de esta, ¿no? En un principio, ya os digo, la intenta un poco engatusar y ya luego viene la pregunta incómoda. Siempre, es lo que se suele hacer siempre, ¿no? Antes de que se te escape, la pregunta incómoda y una bequedilla te gana un poco su confianza. Claro, si Dios quiere, sí. ¿De blanco? Sí, hombre, claro. ¿Por la iglesia? Sí. ¿Difertidos, uno? Ah, ya, no lo sé. Sé con quién me caso. Vale, aquí lo que está respondiendo que le ha preguntado, que no sé si se ha escuchado bien, uno o dos vestidos, ¿no? Un vestido, como preguntándole, uno o dos, no lo sabe, que va a ir bestia de blanco y no sabe si va a tener dos. Hay modas, ¿no? De dos vestidos. Primero cuando te casas, uno larquísimo y ya luego otro para la boda, o sea, para la celebración un poco más cómodo, un poco más cortito por abajo, ¿no? El volante. ¿Dónde y cuándo? No lo sé, pero ¿con quién? Todavía no sabe ni dónde ni cuándo. Sí sabe con quién. ¿Será Fidel Albiac? Hombre, broma. ¿Todos te gustaría? ¿Dime? ¿Los invitados te gustaría en todos? ¿Toda la gente invitada? Ay, 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 ya se está acercando. ¿Y los invitados qué? ¿Te gusta que vengan todos? ¿Pero a quién se refiere? Bueno, con que sea la mitad de la primera. ¿Ah, sí? ¿La mitad de la primera? No, no, con que sea me refiero de sentimiento, de bien que lo pasamos. Vale, vale, vale. Me conformo. O sea, con que se lo pasen en la mitad de bien que se lo pasaron en la anterior boda, se conforma, ¿no? ¿Qué quieres, Sergio? ¿Qué quieres? Lo conoce, cómo lo conoce ya, ¿eh? ¿Y qué? La lista de invitados. O sea, que soy un poquito malo. A mí me da igual, porque conmigo no vas a conseguir. O sea, que estupendo. Que todo bien. Te da igual todo, ¿no? Todo bien. Vale, y la última... ¿Te vas a poner las cremas? Te va a venir bien. Te va a venir bien, porque tengo un nombre. Te va a venir bien, te lo digo. Yo te lo digo. La última, te la tengo que hacer, lo siento. Ay, me da apuro por él, ¿eh? Me da mucho apuro. Me da muchísimo, porque es que pienso que estoy en la misma situación y me daría lo mismo. Lo siento, te la tengo que hacer, pero es que es la pregunta del millón y ya tú me respondas lo que tú quieras. Pero bueno, todo lo anterior no importa. Los titulares van a ser sobre tus hijos. Pero es así, esta vida es así. Perdóname, perdóname. Vamos, a ver. Te tengo que preguntar hoy el día qué es. Pregunta lo que tú quieras. Sí, sí te han felicitado. Habla, habla, no tengas miedo, ¿qué? Si te han felicitado a tus hijos. Miedo no, no tengas respeto. No pasa nada, ¿qué? Que si te han felicitado. Sí, ¿dónde está el 28, 29 y 30? Ah, vale, ahora se lo he dicho. Cuidado. Sí, te han felicitado a tus hijos. Bueno, ya sabes que eso es un tema que no hablo y... Y aquí se pone más seria y tal, lógico, ¿no? Es un tema que dice que no habla. Ya está. Tú estás feliz, ¿no? Yo estoy muy bien. Nunca tirando la toalla, ¿no? No, la toalla no se tira. La toalla se lava, pero no se tira. ¿Qué ha querido decir con eso? La toalla no se tira, se lava. Vale, perfecto. La toalla no se tira. Se está refiriendo a que quizás ella quisiera una reconciliación. Perdón. Quisiera una reconciliación. Ella no tira la toalla para intentar seguir intentando algún día estar con ellos. Porque no lo ha demostrado mi pregunta, ¿no? La que os hago. Realmente no ha demostrado nunca querer eso, ¿no? No sé si hay aquí algo más, ¿vale? Vamos a ver qué pasa este anuncio y vamos a ver si hay algo más. Pero vamos, yo sinceramente... Sí, sí, la frase queda muy bonita. En el documental también dijo que iba a luchar por ello, que los quería ver. Luego le dio un brutal zazca a la propia hija, Rocío Flores, diciéndole mi hermano y yo te estamos esperando a lloro, a lágrima viva. Y ella podía haber demostrado, ella podía haber demostrado, mira, que yo he llamado y a mí no me han contestado, ¿no? Que nada. Que o me ha hablado mal o no quiere saber nada de mí, que era un papel para hacerme quedar como la mala. No pudo hacer eso porque no le interesaba llamar a sus hijos. Bueno, yo creo, ¿no? Por algo que he leído por ahí, que bueno, fueron a ese restaurante con las amistades, ¿no? Como habéis visto, Sofía Sofía Sofín, Nagore, Alba Carrillo y compañía. Con sus amigas, con Anabel Dueña, no sé si también con Fidel Albiar, me imagino que están bien, ¿no? Va a comer con todas ellas. Ah, no sé si en este momento... Sí, Fidel, claro, también tiene que estar ahí. Y bueno, simplemente me imagino que para hacer la foto a la salida también, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? La verdad que sorprendido por la respuesta, no sé si se está dando a entender Rocío Carrasco que ríe una reconciliación con sus hijos, con eso de que la toalla no se tira, se lava, en fin, pues lleva lavándola muchos años, pero lo deja todo en el intento. Yo creo que hay que intentar, una vez que la han lavado, usarla, ¿no? Hablando metafóricamente, de que llama a sus hijos, llama a sus hijos algún día y oye, a lo mejor se encuentra con que pueden tener una relación cordial, ¿no? Nunca se sabe. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.